Cuántas cosas hemos aprendido esta mañana y cuántos testimonios también han compartido nuestros invitados. De seguro que a mucha gente que nos escucha, pues hace una pregunta que el padre la decía fuera del aire. Yo quiero de eso. Yo quiero de eso. O sea, como los hermanos que nos escuchan y que, bueno, a raíz de los testimonios compartidos, se han sentido, bueno, llamados y motivados para entrar en el camino. ¿Cómo es el proceso, Franco? O don Ulfredo, ¿dónde que hay que dirigirse, hay que llenar una solicitud? ¿Cómo se da? Mire, lo más importante de la fe, decía el Papa Juan Pablo II, la fe no se transmite como por promoción, como por mercadología, sino la fe se transmite por testimonio. Entonces, yo puedo estar aquí hablando muy bonito, pero si en mi vida no sucede nada de lo que yo estoy diciendo, esto es una pura teoría. En el camino se utiliza una palabra mucho que es concreto, hay que concretizar, da tu testimonio concreto, da una respuesta concreta, porque si no nos quedamos en el aire. Entonces, donde la gente siempre nos pregunta es cuando ven los signos. Por ejemplo, que vamos a cumplir, mi mujer y yo, 50 años de casado, y ellos dicen, y es posible que dos personas vivan juntos 50 años, y es posible que tú puedas estar tanto tiempo con una sola mujer. Y yo les digo, no tan solamente es posible que yo pueda tantos años con una mujer, es que sin ella ya no puedo vivir. Es todo al revés. Anoten, pero qué bueno que lo anoten. Además, sobre lo que hablaba sobre el crédito, voy a concluir rápidamente. La parte del crédito que más me gusta es que dice, creo en la iglesia católica. La iglesia católica fue la que a mí me educó en todos los sentidos, como ciudadano, en la fe, para ser solidario con los problemas de los demás, para entenderme incluso a mí mismo. Fue la iglesia. Y la iglesia me enseñó a tener una familia. Si no, yo no la hubiera tenido, porque el proyecto mío, ¿cuál era? El proyecto mío era tener nueve mujeres y un hijo. Y el señor me lo cambió, una mujer y nueve hijos. Me cambió el asunto. Y gracias a Dios que fue así. Entonces, sencillamente, se acercan a la parroquia o a cualquier catecúmeno conocido, o llaman al centro neocatecumenal, que tiene un listado de dónde se hacen catequesis, para que entonces sepan dónde se está haciendo la catequesis y que puedan ir. Se inicia entonces como un llamado, una catequesis en una parroquia. Son como unas charlas abiertas a todo el mundo. El camino tiene algo que muchos no lo entienden, porque lo ven cerrado. Y si es una iglesia aparte, ¿por qué? Porque se funda una comunidad que nunca más se va a destruir. Mira, José Armando, ¿cuántos años tú tienes de camino? 28 años. Don Wilfredo y Don Juan. 44. Yo tengo 35 de camino. Nunca he dejado mi comunidad. Mis viejitas y mis viejitos que están ahí, yo era el más joven de la comunidad y ahí hemos estado. Yo surgí de una pareja que llevaba el camino adelante. Papi además fue itinerante un tiempo en Mao, llevó el camino a La Torre, La Vega, ahí vimos eso. Pero mi suegro es misionero itinerante, 22 años en Puerto Príncipe. Dejó todo, su trabajo, su casa, nosotros, su familia, para predicarle a los haitianos el amor de Jesucristo a través del camino. Y vive allá. Y ya no quiere ni venir de Haití. Y otros 20 tanto hermanos dominicanos. Entonces estas catequesis son unas charlas en las que oímos más o menos ni siquiera hablarle del camino. Sino que ahí, como decía José Armando, cuando alguien te predica y de repente dice, mira, Cristo por ti solo hubiera muerto. Bastaba que por ti él se subía a la cruz. Y cuando tú entiendes esa relación, dices, ¿qué es esto? Y sigue oyendo, y sigue oyendo. Y luego nos hablan de la renovación de la iglesia, nos hablan del amor a la eucaristía, a la confesión. Las confesiones son enormes. A mí me sorprendió en esa convivencia de obispos cuando el primero que se para a confesarse era el cardenal. Y con un sacerdote chiquitico que casi él se tuvo que jorobar. Así yo decía, impresionante ver todos los sacerdotes también. A ver, mi papá fue seis años administrador del seminario porque los obispos le pidieron en ese momento, en un momento que se necesitaba un laico comprometido que dirigiera la economía y mi mamá, encargada de la cocina. Dice Jesús Castro, yo comí mucho de Doña Ninonca. Sabemos. Entonces, los frutos del camino están ahí. Mire, hay otra cosa, perdón, que es importante saber. ¿Quiénes son los que pueden entrar en el camino? A partir de 13 años hasta 110 años pueden entrar todos. Y hay prórroga. Sí, pero hay una cosa importante. Y cómo estén. Aunque no estén bautizados, que no estén confirmados, que no estén casados por la iglesia, que estén en pecados mortales, que hayan acabado de salir de la cárcel, que hayan acabado de abortar. No hay excepción de personas. Pueden entrar todos. El camino es para los que están enfermos, como dijo Jesucristo. Bueno, y precisamente seguimos compartiendo experiencias y vivencias, ¿verdad?, de hermanos. Y ahora, pues, vamos en esta ocasión a escuchar la experiencia de Monseñor Andrés Napoleón, obispo de Varaola, quien nos va a contar su experiencia desde ese encuentro en Roma. Vamos. Padre Manuel, Giovanni, comparto con ustedes la bonita experiencia que viví estos días en Roma, acompañando a los hermanos dominicanos que se dieron cita para participar de los 50 años del camino. Vivimos momentos muy bonitos. Puedo recordar con mucha emoción la gran celebración en la que participaron más de 150 mil personas, cerca de 100 obispos, junto con un gran número de Cardenales. Después, pues, tuvimos el honor de participar en un gran banquete ofrecido en el Seminario Redentoris Mater. Ahí, pues, un momento muy grato, muy emocionante para nosotros, fue poder saludar a Kiko y hacernos fotos con él, compartir con muchos hermanos obispos y tantas personas importantes que durante muchísimos años, casi 50 años también, ahí estaban las primeras generaciones, pues, han caminado, han testimoniado su fe en este movimiento. Otro momento también muy maravilloso fue la misa que celebramos con todo el grupo dominicano en la Basílica San Sebastián. Importante destacar acá la maravillosa homilía de Monseñor Vito Masalles y después una gran cena que ofrecieron a todos y nos dieron una maravillosa acogida. Realmente pudimos comprobar que el camino es una inspiración maravillosa, que Kiko es un gran profeta, un instrumento de Dios, que en estos tiempos Dios lo ha puesto para testimoniar su fe y, sobre todo, pues, abrir este modo tan especial de vivir la fe. Hay que destacar mucho lo que son las familias del movimiento neocatecumenal. Pues, este grupo se hizo sentir en esta gran celebración y creo que es uno de los grandes aportes que, en las experiencias que compartíamos con los obispos, se destaca. El aporte del camino a la familia en un momento en el que se está destruyendo esta institución familiar, pues, el camino viene también a valorarla y a decir sí a la vida, a decir sí a familias integradas y bien formadas. De verdad que el grupo de obispos que participamos en esta gran celebración hemos quedado muy motivado, muy inspirado para seguir acompañando esta familia grande neocatecumenal y seguir recibiendo de ellos también tantos aportes y nosotros, pues, seguir abriendo las puertas de nuestras dioses y de nuestras parroquias, para que todos aquellos que quieran hacer este camino de fe lo puedan hacer. Se nota en esos hermanos cómo han ido madurando su fe y cuán grande es su testimonio. Terminamos esta bonita experiencia, especialmente yo que me regreso el martes con una gran, una bonita comida que ofreció el embajador y la que participaron algunos de los catequistas, el padre Alonso y todo el grupo de obispos que vinimos a acompañarles. De verdad que muchas bendiciones para los hermanos, especialmente los que vinieron de Barahona, del sur, todo. Nuestro abrazo, pues, de pastor. Y decirles que seguiremos acompañándoles, seguiremos caminando también con ustedes. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Monseñor Andrés Napoleón, quien es obispo de Barahona y nos ha contado su experiencia en esta celebración. Bueno, una muy grata experiencia, ¿verdad? Reporte periodístico de lo que estaban comiendo ayer. Esto fue instituido por Jesús. Siempre que se reunía había comida, era en la mesa. Entonces, como buen cristiano. Hambre no se pasó. Como buen cristiano, padre Alonso, es en la mesa que hay que reunir. Claro, claro que sí. Es que ya ustedes saben, cuando lo invitan al padre y a mí también. Sí, a la cuarta que el padre va. Así es, a la cuarta. Bueno, mire, vamos a concluir esta parte interesante para seguir en el camino, dando un mensaje a aquellos que están en la periferia, aquellos que probablemente no han recibido ese mensaje para volver a la iglesia o para empezar su andadura en la iglesia. Bueno, el mensaje a esos hombres y mujeres que están ahí es que Dios les ama, que Jesucristo ha muerto y ha resucitado y está vivo para ellos, y que las puertas de la iglesia, a través del camino neogonomenal y también de las otras realidades de la iglesia, están precisamente inspiradas por Dios para eso, para sanar a aquel que está herido, para consolar a aquel que está triste y para llevarles a todos al cielo a gustar de las maravillas de Dios. Qué bueno. Bien, mi experiencia es que yo vengo del ateísmo, yo odio a la iglesia, le di mucha guerra a los obispos y a muchos curas, criticando a la misma iglesia, sin embargo, experimentaba la soledad, la frustración y me daba cuenta de que yo no era capaz de amar a nadie como era, entonces lo que a mí me sorprende cuando me anuncian a Jesucristo es que Él me ama como yo soy, con mis pecados, con mis debilidades, yo creía que había que ser perfecto y ese deseo de perfección pues me sometía en la vida a una presión muy grande, entonces ahora lo importante para mí no es ser perfecto, lo importante para mí es seguir a Dios porque yo quiero entrar al cielo que es lo que todos queremos, pero Jesucristo ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida, porque yo estaba preguntándome bien qué estación del metro uno la coge para llegar al cielo y no sabía cuál era, pero entonces cuando Jesucristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre, si no es por mí, yo dije bueno la cosa está fácil, es seguirlo a Él y ya, qué bueno, y aquí el catequista decirle a los hermanos que están viendo este programa que si alguno se encuentra triste, consolado, si alguno está pasando por una crisis profunda de fe, que ha perdido el sentido de la vida, que el alcohol lo está llevando a la muerte, que está a punto de separarse de su esposa, que se siente destruido, sin sentido, amargado, que hay una esperanza para Él, que dentro de la iglesia a través del camino neocatecumenal y los demás grupos que hay dentro de la iglesia, hay una palabra que Dios ha puesto, que el cielo está abierto porque hay un hombre que ha abierto el cielo que ha sido Jesucristo, que la tumba está vacía porque Cristo ha resucitado y también Cristo envía a sus apóstoles a anunciar esta buena noticia de la resurrección y del amor que Dios tiene a todos los hombres por el cual ha entrado en la muerte. Qué bueno, catequista, vamos a la catequista. Una cosa importantísima que yo veo es cómo la iglesia nos ha transmitido y nos ha enseñado a transmitir la fe a nuestros hijos, no cuando estén grandes, porque cuando ya ellos están grandes, muy difícil, muy difícil transmitirles la fe, chiquitito. Yo me acuerdo que desde la cuna hay que enseñarles y a respetar a los papás. Wilfredo tenía su forma, decía yo le doy su largadita ahí chiquito en la cuna para que sepa que lo que yo digo es hoy. Entonces, desde pequeño, el respeto a los padres. Giovanni, ya sabemos por qué. El respeto y transmitir la fe, no hay que esperar que estén grandes, porque ya van a recibir muchas cosas del mundo. Es transmitirlo desde pequeñito y eso ha salvado nuestra familia. Yo le doy gracias a Dios porque nos lo transmitió a nosotros, nos lo enseñó, de pasarle la fe a los niños chiquitos y eso es una cosa, miren, que no falla, porque eso se continúa con los demás. Y decir que eso se contagia, o sea, yo nací en esta familia cristiana, en un momento me quise ir como adolescente, ay, ¿para qué estás ahí obligado en el camino y tal? Y mi madre me dijo un día, mira, haz todo lo que tú te de tu ganas en la vida, pero nunca te salga de la comunidad. Y me quedé ahí y hice que saliera mucha gente del camino, muchos viejos, los relajé, en fin. Y sin embargo, Dios me llamó aquí. Lo importante aquí es hacer ese llamado que Dios nos hace. A donde sea, al cursillo, al cursillo, carismático, carismático, pero Dios a cada uno no tiene. Yo no sé vivir ya sin el camino. Yo tengo 35 años de camino, terminé ese proceso hace 12, termina en Israel con esas vestiduras blancas que el Papa dice. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, ahora en la cincuentena, lo que acabamos el camino es con nuestra vestidura blanca. Yo digo que ya la iglesia me dio mi traje de morirme. O sea, yo me puedo morir ya porque me van a enterrar con mi túnica blanca, la palma que nos entregan el Domingo de Ramos y nuestro Rosario. Y que el mundo vea esa nueva forma de morir porque ya tenemos la esperanza. El que no tiene esperanza, yo le voy a decir, por lo que yo he visto en el camino, vengan que aquí hay. Y la esperanza es Jesucristo. Desde el Padre Guillermo Rosario, ven y verás. Utiliza mucho esa frase. Bueno, pues agradecerles a ustedes por venir a esta mañana, estar este tiempo con nosotros y con toda la gente que nos escucha y nos ve también a través de Televida y Radio ABC, Vida FM y por supuesto también a través de las redes con nosotros. Y vamos a continuar a cerrar este momento, pero nos queda más en los invitados del director. Con una frase que don Wilfredo dice, que ¿cómo que vamos a ganar la batalla? A muchachazo limpio vamos a ganar. Así mismo. Una gran señal apareció en el cielo una mujer, una mujer vestida del sol. Con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas está encinta y grita con los tormentos de Baralú. La luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas está encinta y grita con los tormentos de Baralú. Así que no se muevan.